Te voy a preguntar algo. Dices tú ahorita de que tuviste encontronazos con Judith, la mamá de Brandon. Muchos. Brandon aquí también dijo que tú lo apoyaste mucho. De hecho, habló muy bien de ti. Sí, pues es que somos buenos cuates. Que te quiere mucho, que lo apoyaste cuando él se sentía impotente por todo lo que hacía su mamá. Sí. ¿Qué es lo que te decía la señora? Porque creo que Brandon aquí dijo que le puso orden de restricción y todo. Sí, claro. Oye, es que te pongo un ejemplo. Un día hicimos una, como se llamaba la celebradoación. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que íbamos chispando. Entonces, obviamente, Brandon era el principal. Y él me hablaba sordo, me decía, no me deja ir. No me deja ir. No voy a ir. ¿Por qué no? Que porque estoy viendo. Él trae una novia. Está. No, Kathy. Kathy. Balajas. No, hombre, Judith no la podía ver. Muchas veces lo sacaba, lo metía a la cajuela de mi camioneta y salíamos del estacionamiento para que le hacía el paro para llevarlo al cine. La güera y yo nos metíamos a una película y ellos se metían a otra y luego ya iba y lo dejaba para que viera a la niña. Porque ella no podía ver que se le acercaran las niñas. Pero, ¿por qué? O sea, su novia, novia. O sea, pero, ¿qué pedo? Entonces, con ella, no, no sé, pues, ella le agarró una, no sé, no, es que salió con ella y ya no va a ir al programa. Así. Y yo le decía, oye, es que tiene un compromiso. Y yo muchas veces tenía que ir a su casa a decirle, ¿cómo que no va a venir? O sea, me tomaba, ¿tú crees que Chuy va a ir a tu casa a decirte, oye, vas a venir? No, hombre, ¿qué pedazas? Yo iba a su casa, güey. Le decía, ¿por qué no ha ido? No va a ir. ¿Por qué no va a ir? Él quiere ir. No, no, es que se ha portado muy mal. Está encerrado. Lo encerraba. Lo encerraba. No, esa señora está cabrón. Tú llegaste a testificar. Ojalá que no vea esto porque sí te ha caído. Sí, lo va a ver. Sí, tú llegaste a testificar para la orden de restricción. No, nada, a mí no me habló. Pero, o sea, sí estuve en varias broncas duras. O sea, que Brandon, aquí, esta es la camioneta mía, Brandon aquí y ella acá. Y así correteándose así entre ellos. Y nos, no, no. Sí, así, el medio de la calle. Y la coge yo así de que, no, tranquilo. ¿En serio? ¿Y tú qué pensabas? No, pues nada, pues es que estaba bien Lorenza. Pues sigue estando Lorenza, pero pues. Ya no tiene poder con Brandon. No, pues ya no. Y ahora menos. Pues ya está grande Brandon, ya hace sus cosas y ya. Ya, yo creo que a partir de ahí él fue feliz. Sí. Ya ahorita creo que llevaron. Desde que salió de su casa fue feliz. Creo que llevaron una relación. Sí, creo que sí la ve. ¿Y qué hubo la y qué? Sana. Sí, normal. Porque él todavía tiene ese sentimiento. Pues es su mamá. Sí. Tiene ese sentimiento como guardado de por qué se portó así su mamá en algún momento. Sí, pero sí, no. Fueron cosas muy, muy extrañas.